¡Aquita con puro mezcalito! ¡Ándale! ¡Vaya! ¡Ahí le va! ¡Eso! ¡Ustedes de azúcar, señoras y señores! ¡El último de las tardes, noches! ¡La herradura de Yolía! ¡Se ofició de la compra y caravanas con hoy Diego Totano! ¡Chicago y Idois despido de esta manera! ¡A los destructores de los Guillermo Sanzo de Mieta! ¡De Julioza Guerrero, México! ¡Aquí viene un toro rebelde en su reparo! ¡Un toro, señoras y señores! ¡Un torito alegre! ¡Se van a dar con toro! ¡Champarrito versus chaparrito! ¡Una nación de Andalánico! ¡Y ese azúcar! ¡Han un reto trampicado! ¡Hacia del interésio de San Manuel! ¡Aquí viene un toro! ¡Aquí viene un toro! ¿Todo bien? ¡Caída peligrosa! ¡Aquí viene un toro de vuelta, señoras y señores! ¡Han sucedido tragedias de esa manera! ¡Señores y señores! ¡Un último adiós! ¡No les pasa, recordadme! ¡No, está bien! ¡No, está bien! Lo único que les puedo decir es si les gustó la jugada de Red Rex, Los Destructores, la despedida de aquí de Chicago. ¡Regálenme un abrazo de Dios mediante! ¡Ya de mi reg receber! ¡Hasta la próxima! ¡Wein strike! 25 horas al día, la última. ¿Qué sientes en tu última puerta? Diego, Guanaparte y Malpartina, saludantes. Adelante, 25 horas después. Dice, hola, ya, saludos, don Aguantía Díaz. Y que se venga la gente. Mi vida es Julián, bro. Lo ha aburrido, señor. Está impresionante. Mi vida es Julián, cabrón. Gracias. Gracias. Después de tanto, por ahí tenemos... ¡Está listo! ¡Está listo! Tenemos dos temas. Vamos a complacerlo porque nosotros ya nos vamos. Así es que, ¿cómo le dicen? ¡Rayito! ¡Rayito! ¡Rayo! ¡Bienvenidos, cabrón!